Y vamos a bailar señores Con la orquesta, jueguen Dicho Castillo, castillo, castillo Echale mixi, ayayay Y vamos a bailar señores Esta es una munición de Fuego en Colomazo Ahí te va a toda la gente de las redes sociales Ahí te va a la famosísima tribu de Cartabalera Sí, señores Dicho Castillo Castillo Este es para la amiga Marieta Vega De parte del amigo Ade González Echale Mene Para la amiga Isela Santobar Lugajay Ahí está para toda la vida Astia López Ayayay Y para el buen amigo David Valencia Hoy presente Y cantamos el coro ¡Olé! ¡Olé! Ahí te va a la comparsa Paisades Con el buen amigo Gregorio Para Javier Roses ¡Olé! 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 Échale! ¡Lo he escuchado! ¡Olé! 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 Todo el coro, el palomazo Y el buen amigo, Carlinhos Ginger Producciones Ginger ¡Cantaos el coro! ¡Olé! Y ese es el tema Alba de Casacom Este es el tema del buen amigo Antonio Segura De parte de la mía, Jim Irina Este es el tema del amigo Cabo Y con Paz Amor y Plata De Chalepri Y toda la familia García Vázquez ¡Ay, ay, ay! 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 Y vamos a bailar, señores Esta es una producción de Por el Palomazo Y bailan los bonitos Tocanes Sierra de Carnavales 20-22 15 aniversarios, sí señores Por el Palomazo Muy bonito, sí señor. Ahí está para mí, María 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 de María de parte de Cartón Guzmán. ¡Suscríbete al canal! ¡Échale pildre! ¡Échale pildre! Ahí está salón para la mina, créate. ¡Échale pildre! ¡Vamos a bailar, señores! Ahí está para mí, amigo. ¡Échale! 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 ¡Échale!